El informe de un héroe debe ser cómodo, fresco, 100% algodón, adaptable a cualquier clima y con la tela súper suavecita, tal como es el de los voluntarios de la gran fábrica de sonrisas. Este es el tercer año que nos sumamos a Juguetón, lo hacemos a través de prenda de vestir. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación textil por más de 30 años, tenemos presencia en todo el país y también presencia internacional. Jazzbeck es una empresa orgullosamente mexicana que nuevamente dona playeras al voluntariado de Juguetón. Y si has venido a donar un juguete, seguramente los has visto. Juguetón es una de las causas bonitas, qué mejor que poder ver a un niño sonreír cada 6 de enero. Nos encanta poder participar con ustedes. Porque unidos cumpliremos la misión. Jazzbeck, ¡agamos sonreír a México! Gracias a Jazzbeck son los que hacen los uniformes de los héroes. Jazzbeck hace los uniformes de quienes el día de hoy están puestos en posición, miren, son parte de las playeras sudaderas que traemos ahora. Y le llamamos héroes a todos aquellos que en un día como hoy, un 24, muchos están preparando la cena. Y aquí está el equipo preparando los juguetes porque es primordial los juguetes. Las cosas se tienen que hacer bien hechas, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque cuando uno es profesional hace bien las cosas y en la primera de cambios. Y con eso, pues, hoy es 24 y hoy están empacando juguetes. No hay de otra, ¿verdad? Ya iremos a preparar la cena más tarde. Bien, gracias.